Sí, siempre pasa lo del micrófono. Gracias, Juliana, y esperamos que te quedes con nosotros para la discusión del simposio, por favor. Bienvenidas y bienvenidos al simposio La Transdisciplina como Herramienta para el Abordaje de Sistemas Socioecológicos, en el cual tendremos a seis participantes de diferentes sectores, academia, ONGs, empresa social, medios, gobierno y arte. Es una mesa de veras, de veras, de lujo. Tenemos algunos cambios de última hora, por lo que los ponentes que tendremos son primero Octavio Pérez, después Ismael Venegas, después Arturo Estrada, sigue Mónica Montalvo, Hipólito Rodríguez y terminamos con Pedro Ortiz. Cada ponente tendrá 15 minutos para su exposición y al final, o sea, a las 6.30 más o menos, tendremos la discusión general. Las preguntas que llegarán a la exposición de cada uno de los ponentes y la ponente son ¿Cuál es el problema o propuesta transdisciplinar que desea compartir con nosotros? ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar en forma sostenida y con actores de otros sectores? ¿Qué no se hubiera logrado en ese proyecto si no hubiera habido la colaboración de diferentes tipos de actores, diferentes perspectivas y formaciones? ¿Cuáles han sido los retos para lograr esta colaboración de forma efectiva? Y por último, ¿qué aprendizajes pueden compartir con nosotros para mejorar el trabajo con diferentes actores al cruzar fronteras transdisciplinares? Como ven, facilitas. Olvidaba decir que esta organización de este simposio la iniciamos Miguel y Equigua y un servidor y luego invitamos a Juliana y a Marta. Muchas gracias. Vamos a empezar con Octavio Pérez Maqueo, quien es investigador del Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Pertenece a la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Es biólogo y tiene un doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Sus líneas de investigación son modelación de ecosistemas, evaluación de integridad ecosistémica, servicios ambientales y evaluación del impacto ambiental. Muy bien, pues adelante Octavio y gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me dicen si están viendo una presentación PowerPoint, por favor. Sí, ya se ve. Ok. Este, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Quisiera hacer, bueno, la aclaración de que sí recibí una serie de preguntas muy interesantes. Voy a tratar de irle dando respuestas, no una por una, pero sí a lo largo de toda mi presentación. También quisiera hacer otra aclaración, que esto no es, no va a ser un estudio de caso, sino más bien quisiera compartir con todos ustedes una propuesta de trabajo transdisciplinar que ha surgido a partir de mi actividad como académico, enfocado, como bien se mencionó hace un momento, en la atención de problemas ecosistémicos y desde un punto de vista de la modelación. Quisiera empezar con una definición de transdisciplina. Creo que la, digamos, la parte conceptual sociopolónica, más o menos, todos las manejamos, pero la parte de transdisciplinar la quisiera apoyar en la siguiente definición y me voy a permitir verla. Entiendo por transdisciplina un proceso de coproducción de conocimientos llevado a cabo por una comunidad de aprendizaje conformada por académicos y académicas de distintas disciplinas y personas que poseen otros tipos de saberes y actúan en diferentes sectores de la sociedad, sean comunidades urbanas, rurales, organizaciones de la sociedad civil, medios, empresas y gobierno. Los objetivos de estudios e incidencias son definidos de manera colaborativa, muy importante, y se utilizan metodologías que integran diferentes formas de conocimiento con el fin de ampliar el entendimiento y actuar sobre el sistema en cuestión para generar las transformaciones deseadas. Entonces, como un ejemplo de las cosas que yo he hecho desde hace ya un buen rato, debo de mencionar que durante muchos años me dediqué a la elaboración de manifiestos de impacto ambiental, más como un pretexto para poder enfrentarme al reto que implica realizar un estudio desde una visión sistémica sobre los impactos que pueden tener los proyectos de desarrollo, y también tratando de explorar el papel que juegan estos instrumentos de gestión como un mecanismo que promueve la cooperación entre desarrolladores de proyectos y sociedad en general. Entonces, bueno, así a cosas como las que están viendo en pantalla, obviamente se ve ahí una caracterización, digamos, al menos de distintas disciplinas que hay que ponerse enfocados en un objetivo particular como es esto de resolver cuáles son las consecuencias de un proyecto. No hay una participación social, pero sí hay una participación no solo de distintas disciplinas, sino de distintos sectores gubernamentales, empresarios, etcétera. Entonces, bueno, parto de eso, y mucha de mi actividad era construir modelos como los que están viendo ustedes ahí en pantalla para los compañeros o los amigos ecólogos y biólogos, identificarán ahí ecuaciones poblacionales. Me encantaba y me encanta todavía estar pensando en cuestiones funcionales sobre resiliencia y ese tipo de asuntos. Entonces, cuando hable de modelos, imagínense un poquito este tipo de cosas que están viendo ustedes ahorita en la pantalla, aunque también ahora he incursionado un poquito más en modelos tipo probabilístico como son las redes, las redes noyesianas. La primera pregunta, ¿cuál es el problema propuesta transdisciplinar que quisiera compartir con todos ustedes? Bueno, la propuesta que vengo a hacer se basa en el siguiente esquema y lo que quisiera compartir con ustedes es cuál es el papel de la transdisciplina en cada uno de los componentes que les muestro en esta riqueza. La primera pregunta sería esta cuestión de visión, de cómo es el mundo, y entiendo que es un mundo donde la especie humana es parte de la naturaleza, un mundo donde dependemos de la integridad de esta naturaleza, y el bienestar humano está mediado por la interacción de los componentes de naturaleza, que son de naturaleza ecológica, social y económica. Sin embargo, dado que el componente social vive dentro del componente natural y que el componente económico es una invención de homo sapiens, entonces, en situaciones límite, el componente natural se vuelve determinante. ¿Cómo me gustaría que fuera este mundo? Obviamente, cosas como sostenibilidad justo, más equitativo, cosas que yo creo que todos compartimos. Obviamente, esta visión del mundo, de cómo es y cómo nos gustaría que fuera, tiene que construirse transdisciplinariamente, de acuerdo con la definición que les platicé hace un momentito. Paso a la siguiente. Otro asunto que es importante y que es particular a los sistemas sociocológicos, son esta representación, digamos, como una matrushka, que están en distintos niveles acoplados unos con otros, como estas muñequitas, en donde ninguno de los niveles es más importante uno que el otro, sino todos, todos son importantes. Lo que puedo decir desde el punto de vista de la modelación es que cada uno de estos niveles se establece la escala de estudio y la visión transdisciplinaria se puede dar en cada una de ellas. Entonces, a través de la modelación se establecen objetivos, digamos, fronteras espaciales y temporales y se construyen modelos en estas distintas escalas. Entonces, otra cosa que quisiera reconocer de cómo es el mundo, pues también es escalar y no sé si eso me gusta o no, pero al menos así es por lo pronto. En la cuestión de herramientas y de análisis, como les decía, obviamente he trabajado, sobre todo con el sector académico, pero también con muchos encargados de instituciones como gobiernos estatales, municipales, con mucha gente que seguramente varios de ustedes lo han hecho, con Inex, con Radio, con la Fora, etcétera, ¿no? Sí puedo decir que he estado trabajando sostenidamente con todos ellos y quizá que sí existen algunas diferencias entre cada una de ellas. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Obviamente lo que voy a decir es sumamente subjetivo. Los académicos nos gusta estar en un mundo conceptual y a los tomadores de decisión y en general a la sociedad en un mundo más práctico, ¿no? Nos gusta discutir si servicios ecosistémicos o contribuciones a la naturaleza, nos gusta discutir si sostenibilidad o sustentabilidad o si integridad ecosistémica o salud ecosistémica, etcétera, ¿no? Sin embargo, también somos muy conscientes de la incertidumbre que implica estar moviéndose en ese mundo. Bueno, aquí esta cuestión de proponer la modelación y el pensamiento sistémico como herramientas me resulta muy atractiva por las cuestiones que están mencionadas en la diapositiva que están viendo y obviamente la transdisciplina ayuda mucho en construir un modelo más útil y cualquier decisión que se tome a través de él será más fácil de instrumentar si estos modelos son co-construidos y son de manera transdisciplinaria. ¿Por qué sucede esto? Ahorita les platico un poquito. Pero quisiera que analizaran esta diapositiva que les presento donde digo que el aprendizaje es realimentación y básicamente es un ciclo de realimentación donde tomamos decisiones, afectamos el mundo real y el mundo real nos realimenta de información y eso modifica los modelos mentales que tenemos de ese mundo real y a partir de eso establecemos estrategias, estructuras y reglas de decisión. Así funcionamos cualquier ser humano en este planeta a partir de esta construcción de modelos mentales. La propuesta sería que la modelación explícita ayuda y ayuda de distintas formas como algunas de las mencioné hace un momento, pero también ayuda en poder ver escenarios que no podemos ver simplemente a través de nuestros modelos mentales. Entonces, esta construcción transdisciplinaria de esos modelos resulta sumamente importante. Sin embargo, regresando a la visión esta que les había comentado, es importante también la visión de la gente que aún no hace modelación explícita. Ya lo decía Julián y hace un momento la gente sigue haciendo investigación y lo puedes hacer a través de construcciones mentales y es bastante... Obviamente, la especie humana y muchas otras especies han sobrevivido a partir de la interacción de respuestas del mundo real y así hemos estado evolucionando. Entonces, digamos, esta experiencia del aprendizaje empírico resulta de mucha utilidad. Quien construye modelos los construye desde la atracción. Quien está metido en el problema ha pasado este ciclo que les pongo en pantalla tal vez cientos o miles de veces y ha tenido una experiencia de respuesta a sus soluciones. Entonces, no se demerita esta posición de no construir modelos explícitos y se reconoce en la importancia del conocimiento empírico. Entonces, esta, digamos, concepción de la modelación se percibe, digamos, de las diferentes formas de modelación, se percibe en esta diapositiva que les presento. Obviamente, está la modelación por expertos, ¿no? Muchos modelos que han presentado en estos dos días en el Congreso son modelos de ese estilo, son modelos muy útiles y lo que hacen es producir recomendaciones. A veces no se instrumenta porque no están involucradas otros sectores o, digamos, varias personas, pero siguen siendo útiles y yo creo que, como bien mencionaba Juliana, son instrumentos que no se puede decir hay que hacerlos transdisciplinariamente o disciplinariamente. Tenemos que juntar las dos cosas. Lo que se propone es que la modelación mediada da una serie de ventajas respecto a otras formas de participación, como puede ser la discusión mediada que se localiza en el cuadrante inferior derecho, porque permite, digamos, maximizar no solo el nivel de los consensos entre los actores como lo hace la discusión mediada, sino además aumenta el nivel de entendimiento sobre la dinámica del sistema. Entonces, resulta una herramienta muy práctica en ese sentido. Luego, pasando ya, no sé cuánto tiempo tengo, un poco rápido tal vez, ¿cuánto tiempo tengo que tratar? ¿Tienes cinco minutos todavía? Ah, perfecto. Bueno, pasando a la tercera parte de implementación y tratando de responder esta pregunta de qué aprendizajes pudiera compartir con ustedes para mejorar el trabajo de diferentes sectores y cruzar fronteras disciplinares. La primera cosa que quisiera compartir es esta cuestión que pongo ahí, que al parecer ni el control de un gobierno central ni los mecanismos basados en instrumentos económicos nos están conduciendo hacia un bienestar sustentable. Si se acuerdan un poquito de esta cuestión de la tragedia de los comunes donde se proponían estas dos herramientas, el portón central o instrumentos económicos para evitar justamente esta tragedia, pues se veían como las dos únicas alternativas. sin embargo, todo parece que la diversidad que tanto como biólogos hemos abordado sobre ella ha favorecido y que ha favorecido el éxito de la vida humana parece ser un mecanismo potencialmente exitoso no solo en los organismos digamos no humanos sino también en ir encontrando nuevas formas de relacionarnos como homo sapiens con la naturaleza. Entonces, lo que se está viendo es que poco a poco están surgiendo naturalmente distintas estrategias con la cual enfrentar este desafío del bienestar sustentado. Y me refiero básicamente a las experiencias que vamos a escuchar en unos momentos y a las experiencias que nos ha contado Juliana de que van emergiendo nuevas maneras de interaccionarse y pareciera ser que eso al menos como hipótesis una manera viable para ir buscando este bienestar sustentado. ¿Qué cosas pudieran verse como posibles digamos estrategias inmediatas que pudiéramos también irlas verificando en el estudio de estos sistemas socioecológicos? Uno que me empieza a traer mucho la atención es esta cuestión de la subsidiariedad que básicamente es como que tener la menor intromisión en la dinámica de los grupos que ya están haciendo bien las cosas a nivel de sus localidades. Pero tiene que verse compensado con una equidad en el acceso a la información. O sea, dejar un poco que cada y más bien aprender de la dinámica de cada una de esas comunidades pero sí también proporcionando una información pareja para cada una de ellas. Eso me lleva a estas distintas configuraciones de red que se han discutido muchas veces en el extremo derecho está esta idea de la red centralizada digamos un gobierno central y que son riesgosas además de la cuestión digamos moral ética etcétera son riesgosas porque cuando tú rompes el nodo del centro se acabó la red y entonces no hay manera de resarcir. Y digamos que es la parte más evolutiva de una configuración de red que parte desde nodos que no están interactuando. Entonces digamos esta visión de quererlo gobernar desde el centro ya sea por mecanismos legales o incluso por mecanismos económicos yo creo que los mecanismos económicos son también no es tanto lo económico sino tener centralizado el poder económico. Entonces lo que se debería de estar buscando sería más bien una red tipo descentralizada donde cada quien hubiera distintos nodos teniendo efectos en los demás pero sí que ocurriría el riesgo que les acabo de mencionar. Ya casi para terminar estamos proponiendo ahora en un proyecto construir estas comunidades de aprendizaje con base en lo que les acabo de decir o sea garantizar la obtención y resguardo de datos o sea todas estas nuevas tecnologías de obtención de datos van a resultar determinantes para que todos contemos con información la co-construcción de modelos y por co-construcción de modelos me refiero no solo a modelos matemáticos sino a relaciones causa-efecto con cajas flechas y complicarlo lo más que quieran con la posibilidad de que lo pueda ir uno haciendo y también hacer uso de estas nuevas tecnologías como puede ser la inteligencia artificial que nos permite establecer relaciones si ustedes quieren por lo pronto de tipo o relacional relaciones que la mente humana a lo mejor todavía no no podemos realizarlas de manera automática entonces tampoco desecharlas jugar con toda esta gama de posibilidades pasar por un proceso de análisis y síntesis donde se tomen decisiones y tener incidencia en distintos niveles digamos de comunidad no pueden ser locales pueden ser distintos sectores pueden ser entre nodos y la otra parte que yo creo que es muy muy interesante de este diagrama que les propongo es esta cuestión de comunicar y aprender y sería esta la cuestión importante en la búsqueda de dinamizar este tipo de aprendizaje y que no se quedaran como experiencias digamos separadas y que no hay una interconexión entre ellas entonces estamos proponiendo empezar a desarrollar este nuevo tipo de herramientas en un proyecto que estamos preparando y finalmente que nos hubiera logrado en los distintos proyectos si no hubiera habido la colaboración de distintos tipos de actores perspectivas y formaciones pues bueno básicamente ninguna de las tres cosas que les presenté ni la visión ni la construcción acordada de problemas a través de pensamiento sistémico ni modelación o la formación de nuevas instituciones en búsqueda de un bienestar sustentable se pueden vislumbrar sin la colaboración de estos distintos sectores actores etcétera este muchas gracias ahí están mis datos y simplemente agradecer a estos principalmente a la sociedad científica mexicana de ecología y a los proyectos en los cuales estoy participando gracias muchas gracias octavio damos paso muy perfecto en tiempo damos paso al siguiente marta si es que está está Ismael Venegas por ahí si estás Ismael Octavio puedes dejar de compartir tu pantalla muchas gracias bueno mientras presento a nuestro segundo ponente Ismael Venegas Pérez él es estudió agroecología en la Universidad Autónoma de Chatingo fue subdirector de las ANP Laguna de Términos y Mariposa Monarca su actividad laboral se alternó con estudios de maestría en desarrollo regional por el colegio de posgraduados y en políticas públicas comparadas por la facultad latinoamericana de ciencias sociales en 2013 renunció al sector gubernamental y se incorporó alternaré a C en 2016 comenzó su doctorado en geografía su tema de investigación derivó en el estudio de la territorialidad de los pueblos indígenas del siglo 18 el hilo conductor que une su andar profesional y académico es el modo de vida comunitario y cómo éste se refleja en el manejo de los recursos de uso compartido por ello ha tenido que aprender un poco de historia de los pueblos el gobierno de los comunes la territorialidad los saberes locales o el comunalismo Ismael si estás por ahí podemos comenzar con tu presentación yo te voy a avisar cuando lleves unos 12 minutos les recuerdo que las preguntas serán hasta el final de la presentación de todos los ponentes hola buenas tardes a todos se ve mi presentación se ve muy bien la puedes hacer nada más pantalla completa sí perfecto bien pues bueno agradezco la doctora Isabel la doctora Luisa Luisa Parea Diana Mercón y bueno vamos a presentar en cuanto breve estoy en la Alternare es una organización una asociación civil una organización de la sociedad civil y bueno pues es interesante ver cómo entendemos desde diferentes personas las preguntas la la primera pregunta es cuál es el problema o propuesta transdisciplinar que debería compartir con nosotros yo diría que el tema que elegí es este alternar en procesos de adaptación y crecimiento y a partir de aquí después voy a hablar de manera voy a expresar un poco cómo ha sido este tema en Alternare y al final voy a presentar tres preguntas que hicieron por favor de llegar y hacernos llegar Alternare es una organización que nace en el 98 ya 23 años y están cuatro socios fundadores quienes fundan la organización son dos campesinos y dos biólogas y entonces podríamos decir que pues la transdisciplina es un asunto fundacional en Alternare lo que pasa es que no lo pensamos así o no lo pensaron así los compañeros y compañeras de la organización más bien quizás pensaban más bien en un trabajo colaborativo sumar las habilidades de cada quien sumar su experiencia sus intenciones con una perspectiva colaborativa esa era la intención dónde nace dónde y cuándo nace pues un poco especificar que está Alternare está contextualizada en la reserva de la biosfera mariposa monarca en especial en la modificación del decreto cuando el decreto pasa de 16 mil hectáreas a 56 mil hectáreas y bueno eso modifica claramente el uso las actividades potenciales o posibles que se pueden hacer dentro de la zona núcleo en el área de amortiguamiento la manera de hacerlas condiciona la situación no es expropiatoria la tierra sigue siendo de las personas y de las comunidades pero sí modifica la situación y las reglas hay un proceso claro de conflictividad porque las actividades principales pues estaban dadas acerca del aprovechamiento forestal la agricultura de temporal la gente que se iba de jornalera a la ciudad de México o Guadalajara esas son las actividades principales entonces cuando esto ocurre pues obviamente la gente protesta se enoja se molesta y en este contexto alternare está incide en la propuesta de que efectivamente la gente no tiene alternativas y de ahí el nombre de la organización tiene una idea de alternativas reales alternativas reales para el pobre y el campesino esta era la idea de alternar y la intención digamos es que en una parcela en una hectárea dos hectáreas porque todo aquí es minifundio pues entonces la gente pudiera por lo menos obtener en su la producción suficiente para vivir la producción de los alimentos que consumen en su vida diaria y este es el trabajo en el que en el que se aboca en sus inicios buscar alternativas y como decíamos aquí participan pues gente de las comunidades algunas personas que ya conocían bastante de de agricultura intensiva con bajos recursos de pocos insumos y en especial don Gabriel que ya tenía bastante experiencia en otras organizaciones y bueno el método que se utiliza es el campesino campesino se hacen otros trabajos que tienen que ver ya más con el tema de la vivienda de la casa de la manera de vivir de la infraestructura para vivir posteriormente voy a dar un salto de 10 años en el 2008 ya podemos observar que la organización también incide o trabaja en otros temas familiares las unidades de para producir medicinas tradicionales para diversificar la producción también se trabaja bastante en temas de baños secos las estufas arroduras de leña que fue todo un éxito por temas de que provocaba las mujeres las señoras tenían enfermedades en sus pulmones provocadas por los tobones entonces las estufas también fue un éxito y sobre todo en estos primeros años yo creo que hay que destacar la construcción del centro de capacitación de instructores en el que ya van 16 generaciones de jóvenes y personas adultas de la región y fuera de la región que se han capacitado en estas alternativas que maneja la organización pero hasta acá lo que quisiera destacar es que del 98 al 2008 pues la actividad estaba centrada o seguía centrada en el tema de la unidad de producción campesina su diversificación cómo sobrevivir en las condiciones restrictivas voy a dar otro salto lo que pasa es que las cosas cambian en la región y en todo el país pero efectivamente aquí podemos ver en estos 20 años que la región se inserta en todo este proceso de agricultura comercial y tiene mucho que ver la liberación o la apertura en el tratado de libre comercio y bueno este es un ejemplo claro de cómo en esta región pues crece la agricultura comercial de aguacate y verdes y otras cosas sobre todo aguacate también se da también en estos 20 años pues también el tema del agua se vuelve bastante crítico bastante importante estoy presentando la fotografía de lo que es la presa del bosque la presa del bosque es un vaso de captación de agua que está integrado al sistema Kutzamala entonces en estos momentos en la región pues hay una es un el agua está convirtiendo en un recurso limitado crítico porque bueno no hay manera de responder a todas las a todas las intenciones de uso que van desde el consumo humano local a la agricultura intensiva y hasta enviar agua a la ciudad de México entonces es un recurso que también es crítico y esto le mete también otra dinámica a la región en temas de de cubierta forestal como los datos de la doctora Isabel este nada más es para expresar las líneas verdes está hay al mismo tiempo hay procesos de regeneración o de restauración y al mismo tiempo hay procesos de degradación forestal lo que nos expresan estas barras es que nos dan los dos temas y yo destacaría que del 2018 del 2012 al 2018 lo que se observa claramente es que continúa la degradación forestal pero fuera de la reserva y dentro prácticamente está el tema un poco más controlado y fuera habiendo el proceso de degradación lo que convierte en una situación una especie de isla bueno qué pasa otro cambio de contexto muy muy importante en la región y seguramente en el país tiene que ver con la violencia y cómo los cárteles han avanzado pero también hay respuestas sociales de las comunidades esta es una foto de hace unos meses un mes donde la respuesta de las comunidades va en este sentido se están organizando y están ejerciendo procesos de por lo menos de de vigilancia de sus territorios aquí van en este caso van un poquito con la intención de también llegar a la autogubriar son procesos que a nosotros somos organización dentro que trabajamos con estas comunidades pues también nos cambian la dinámica o por lo menos nos mueven y en todo este contexto que ha cambiado la organización esta situación general nosotros como organización además de lo que ya venimos trabajando hemos incorporado otras líneas de trabajo una que tiene que ver con el manejo forestal comunitario con la gestión comunitaria del agua y también con proyectos productivos pero en el sentido de buscar alternativas que tengan que ver con cómo cómo hacer uso eficiente del agua actualmente actualmente la organización tiene cuatro cuatro o cinco proyectos uno que tiene que ver con la formación de instructores instructores campesinos estamos en las 17 generación de formación de instructores está el centro de capacitación tenemos un programa de producción para el autoconsumo que continúa el programa de manejo comunitario de bosque y el agua y el programa de proyectos productivos ahora sí voy a tratar de responder estas tres o cuatro preguntas que siguen ¿cuánto tiempo tengo? perdón todavía cinco minutos cinco minutos entonces la pregunta ¿cuál ha sido su experiencia de trabajar en forma sostenida con otros actores sociales? pues como decíamos es un trabajo es una idea que siempre se buscó así o sea siempre se buscó interactuar entre los diferentes actores en principio primero pensando en que en una organización social debe como esta ahora otras que no pero como esta pues participa gente del campo y con un método que decíamos de campesino a campesino porque esa es la manera que pensamos originalmente después también que un campesino pues puede colaborar mejor con otra persona del campo en términos generales siempre hemos interactuado bastante con la academia con otras organizaciones de la sociedad civil quisiera dar un ejemplo que es el que más me toca que es el del manejo por el campo en un trabajo de 2013 a 2021 lo que nosotros hemos como hicimos un poco este proceso bueno primero conocimos otras experiencias en específico de la Unión Zapoteca Chinanteca en Oaxaca también la del Consejo Civil para la Sindicultura Sostenible aquí en Amanalco de Becerra con la Unión de Gilos de Villano Zapata estuvimos en contacto con ellos entonces ahí vinculamos con organizaciones y otras comunidades también solicitamos apoyo o estuvo el apoyo por ejemplo recuerdo el apoyo de Diego Pérez de Margaret Escuch del SIGA del IES del IES del SIGA para hacer trabajo de marzo participativo empezamos con la gestión de recursos para hacer algunos trabajos específicos en CONAM incluso en WF en CONAJOR después o posteriormente según como se ha desarrollado el proyecto pues tuvimos que acercarnos con los especialistas que tienen que ver con el monitoreo forestal o con el levantamiento de datos forestales es decir para desarrollar estas actividades forzosamente pues tenemos que trabajar con diferentes actores y así para cada caso para el caso del agua para el caso de los proyectos productivos tendríamos que hablar de las diferentes avances que establecimos ¿cuáles han sido los retos para lograr la colaboración en forma efectiva? yo diría que la conciliación de prioridades es un reto que seguramente muchos han detectado la conciliación de prioridades porque todos tenemos prioridades y tiempos distintos la academia y la el gobierno tienen tiempos muy limitados por proyectos efectivamente yo diría que otro tema otra limitante o bueno un problema que quisiera exponer es el de las zonas grises de repente hay que definir que le toca a quién un ejemplo de repente tenemos nosotros una necesidad de una de un balance hídrico regional y pues desde el punto de vista científico no es una no es muy motivante porque no genera ciencia necesariamente ciencia aplicada pero tampoco las organizaciones tenemos la capacidad de hacer un balance hídrico regional entonces ahí son las grises que hay que resolver y a veces pensamos que se hacen con tesis o servicio social está bien pero realmente estos son muchos temas que se necesitan resolver constantemente y yo diría que habría que solventar estas zonas grises de manera institucionalizada constante tener alternativas para resolver estas zonas grises ahora el problema principal creo que de esta colaboración no tiene que ver a veces voy a sacarlo de contexto porque los problemas reales yo diría tengo dos ejemplos cuando pues hay momentos y conflictos en el territorio por ejemplo cuando tuvimos el problema y seguimos teniendo pero cuando hubo un asunto de exacerbación de la minería en la reserva pues de repente habíamos varios actores hubo a bastante gente comprometida en trabajar de manera conjunta pero hubo gente que no pudo o pensó que no podía y se tuvo que salir se tuvo que salir de la colaboración estos momentos de colaboración en momentos difíciles socialmente difíciles pues es lo que existe cuando por ejemplo los temas de autogobierno cuando las comunidades se organizan empiezan a poner barricadas vigilancias comunitarias también es un momento conflictivo y muchas algunas organizaciones tampoco pueden trabajar algunas personas de las universidades tampoco deciden pueden trabajar o piensan que no se puede hacer y también estos momentos pues baja esa colaboración ¿qué aprendizajes podemos compartir? yo diría que hay dos elementos una parte objetiva y una parte subjetiva la parte objetiva creo que es un minuto Ismael ok la parte objetiva creo que es importante tener normas reglas convenios eso está bien pero también hay una parte subjetiva es decir hay que querer hacer esta colaboración hay que tener disposición para hacer la colaboración y como ya dijeron varios hay que tener humildad hay que aceptar que el otro sabe eso es muy muy importante aceptar que el otro sabe y que lo que podemos hacer es compartir un poquito de lo que yo sé un poquito de lo que otro sabe y entonces podemos hacer mejores colaboraciones eso pienso creo nos hace un poco más humanos y la última pregunta pues nada más para decir que que nos hubiera logrado no sabemos es una lo hubiéramos hecho seguramente diferente muchas gracias perfecto muchísimas gracias Ismael de Quetzal al siguiente participante sí claro que sí vamos ahora a darle la voz a Arturo Estrada es un gusto tener a Arturo aquí Juliana nos nos recomendó que te invitáramos Arturo y sabemos de tu experiencia tan interesante por tu trabajo con distintas comunidades voy a voy a presentarlo Arturo es licenciado en filosofía y ciencias sociales por el ITESO Guadalajara teólogo por la facultad jesuita de filosofía y teología de Belo Horizonte Brasil maestro en economía social y solidaria por la universidad iberoamericana Puebla ha colaborado en proyectos de desarrollo comunitario en poblaciones vulnerables en las periferias de las ciudades y con migrantes nacionales e internacionales los últimos diez años colaboró con el grupo cooperativo Yomol A-Tel conformado por productoras y productores indígenas celtales de café orgánico en la selva norte de Chiapas actualmente radica en Tijuana imparte clases de economía y emprendedurismo en CITES universidad y es director de mercadotecnia desarrollo e innovación en Bordo Café un emprendimiento de comercialización de café de especialidad muchas gracias Arturo y adelante tienes 15 minutos por favor a él podrías dejar de compartir tu pantalla por favor para que pueda compartir el siguiente ponente muchas gracias les recordamos que al final será la discusión pero si quieren ir escribiendo preguntas en el chat adelante hola hola qué tal buenas tardes a todas y todos pues nada primero agradecer la invitación en cierto sentido me siento como pues no conozco a nadie y me siento como muy pues agradecido de estar aquí en este foro donde hay gente de diferentes disciplinas y pues nada mucho obrigado Juliana Pelokonvich pues lo que les quiero presentar más que obviamente recetas o cómo se debe hacer la transdisciplinaridad lo que les quiero presentar es una experiencia les voy a compartir mi pantalla para platicarles un poquito de esta experiencia que yo le he llamado bueno yo le he llamado porque le puse el título pero en realidad el colectivo Yomolatel desde hace muchos años le ha llamado multiactor ya es una experiencia desde las montañas de la selva norte norte de Chiapas y es una experiencia de generar una cadena de agregación de valor del café ¿no? del café tal a la taza la foto que ven ahí que es súper linda es pues donde nace crece se reproduce y se explota el café que muchas veces toman tomamos nosotros en nuestra casa ¿no? y quisiera comenzar antes de comenzar a hablar sobre Yomolatel las empresas y demás y sobre todo ir respondiendo las preguntas que las iré respondiendo poco a poco pues primero quisiera pues mencionar esta cita ¿no? que muchos muchos de ustedes la han de conocer ¿no? este cuando la estaba buscando me daba cuenta veía un un reportaje de Eduardo Galeano que decía que él quería que este libro de las venas abiertas de América Latina fuera un libro de economía y que le da pena leerlo ahora pero que cumplió su cometido en ese momento y yo creo que nos abre nos abre los ojos a lo que sigue pasando y que pasaba desde 1968 ¿no? cuando el precio del café brasileño en Estados Unidos había bajado un 30% en relación con enero del 64 sin embargo el consumidor norteamericano no pagaba más barato su café sino al contrario un 13% más caro los intermediarios que les llamamos en Chiapas y en muchas partes del mundo que son los coyotes se quedaron pues entre el 64 y el 68 con ese 13 y aquel 30% es decir ganaron a dos puntas ese es el problema y eso es profundamente injusto en ese mismo libro Eduardo Galeano dice América Latina tiene el café y Europa tiene la cafetera se le fue arrebatado desde lo sabemos lo conocemos tenemos la historia pero es bueno mencionarlo desde hace más de 500 años se nos ha arrebatado la posibilidad de tener pues producir generar una cadena de agregación de valor a partir de nuestros productos y esto este problema esta problemática se vive en Chiapas en Chiapas en la selva norte en un lugar donde están los más vulnerables de nuestro país indígenas celtales mayas que han vivido una explotación histórica de trabajo y de la producción del café que nos tomamos día a día y eso fue una política de estado desde pues desde 1800 1700 que llegaron que las tierras que tenían los indígenas se las comenzaron a dar a extranjeros y extranjeras que comenzaron a a explotar esas tierras y que no solo eso sino que les arrebataron la posibilidad de controlar la cadena de agregación de valor actualmente cinco grandes compañías compran el café pergamino que para quien está familiarizado para quien no está familiarizado con el tema del café el café pergamino es el último proceso con el cual los productores y las productores de café venden su café al coyote y con eso estas cinco empresas controlan el precio y no nada más controlan el precio sino que además fungen los coyotes fungen como agiotistas personas que prestan dinero y que se vuelven la única alternativa para las y los productores ¿qué es lo que cuál ha sido la intuición de Yomolatel y desde la cooperativa Zumbalsitala hasta las cafeterías que ahorita están paradas y están en crisis porque las universidades están cerradas y las cafeterías están dentro de las universidades eso es una nota de página grande que podríamos discutir después que se llama pandemia COVID-19 que todo mundo está hablando de ello porque estamos viviendo en ello pero pues todas estas la alternativa que se intentó hacer ha sido de generar capacidades ¿no? y es una alternativa al desarrollo actual que como lo sabemos es depredador es únicamente extractivista y tiene tres ejes se han trabajado tres ejes el primero es formación y parte del compartir compartir saberes por justicia es decir hay unos que tienen han tenido o que hemos tenido la posibilidad de estar en ciertos espacios donde hemos podido compartir saberes y que se nos ha dado esa oportunidad por pura suerte y que por justicia somos llamados llamadas a compartirlos ¿no? y creo que en ese sentido la academia está llamada a a a compartir eso no porque no porque sea su obligación no porque tenga que o porque vamos a incluir ese eje transversal en todas nuestras disciplinas sino que es por justicia ¿no? porque han sido hemos sido privilegiados con ese tipo de conocimientos el segundo eje es la organización y ahí nos enfrentamos en esta alternativa en la complejidad del hábitus ¿no? lo hemos llamado se llamó en su momento el hábitus como lo trabaja Bordieu y es que las prácticas sostenidas que están en torno a nuestra sociedad nos hacen generar un hábitus y nosotros hablábamos mucho del hábitus y los productores pergamineros es decir que pues no tenían en su horizonte la cadena de agregación de valor porque en realidad en su día a día era impensable poder generar todo este tema de la cadena de agregación de valor y el tercero que tiene que ver bueno lo mencionaron hace rato pedagogía campesino campesino que es como más actual se desarrolla más actualmente pero eso tiene que ver con el aprender haciendo y la pedagogía que existe desde hace varios siglos y es que vamos aprendiendo en la medida que vamos experimentándolo y que vamos generando habilidades a partir de ver de sentir de oler otra de las cosas que hemos propuesto y se propuso dentro de Yomolater es generar una red de colaboraciones y una red de colaboraciones en tres niveles interna externa interna es decir no verlo en términos de fuera y adentro sino verlo en términos de todo está unido por nodos y puentes y en ese sentido obviamente me estoy yendo muy rápido y puede haber como muchas cosas que se pueden profundizar aquí en ese sentido es que es nuestra experiencia la experiencia que yo he vivido de trabajar de forma sostenida con otros actores sociales una primera tiene que ver bueno y paréntesis él es uno de un celtal hijo de productor que hoy por hoy trabaja en la planta de café y que ha adquirido conocimientos necesarios para empoderarse de su propio café y decir todo eso que en Europa se prueba el café y que se dice que es muy buen café yo lo puedo tener también entonces mi papel yo Arturo Estrada como hombre blanco con ciertos privilegios que he tenido históricamente mi primera experiencia de trabajar de forma sostenida con actores de diferentes sectores es primero ser puente el poder hablar comprender y llevar la palabra en celtal en inglés en algunas otras lenguas y poder haber tenido la experiencia de estar en el campo en la milpa en el cafetal y también en la ciudad en la universidad me da la posibilidad de ser puente dos enamorar compartir un sueño que puede ser o no compartido es decir hay muchas personas que no han tenido esta experiencia que están en la academia que están en la empresa social que están en diferentes lugares que pueden no compartirlo pero compartirlo implica enamorar ¿no? que no lo hayan compartido que no lo conozcan no quiere decir que no se pueden enamorar de ello entonces en ese sentido es enamorar es la lucha y el tercero mi experiencia ha sido pues algo que ya conocemos ¿no? yo solo sé que no sé nada es la duda metódica que nos abre la posibilidad al aprendizaje la experiencia para nosotras nosotros digo lo digo ahora yo ahora radico en Tijuana ya estoy llevo año y medio que no trabajo para allá pero sigo hablando en primera persona nuestra experiencia de trabajo de vida siempre ha sido ser protesta y propuesta ¿qué quiere decir eso? que y muchas de nosotros muchos de nosotros vivimos la protesta en nuestro día a día ¿no? por el tema ecológico por el tema social por muchas otras cosas pero lo que nos parece clave es que el no pasar de la protesta a la propuesta creemos que sin eso no hubiéramos podido haber logrado este proyecto porque la propuesta tiene que ver con sobrepasar los límites personales sobrepasar las ideologías y decir empresarios empresarias universitarios universitarias gente de la sociedad civil gente de de diferentes ámbitos sentemos a dialogar sobre este problema que es común y es la injusticia que se vive profundamente en torno a nuestras a nuestras materias primas que estamos produciendo en nuestro país y eso es a lo que se le ha llamado en Yomolatel el modelo multiactor es el pase de la propuesta de la protesta a la propuesta convertida en una propuesta proactiva quisiera gastar los últimos cuatro minutos en hablar de dos cosas que para nosotros han sido claves uno los retos y segundo algunas claves de lectura como ven esta esta fotografía es de el laboratorio de catación que se tiene allá en Chilón en un lugar remoto en las montañas donde todos los especialistas especialistas este empresariales nos decían no pongan su planta en Chilón porque es un lugar lejos mejor pongan en la ciudad de México hay que producir aquí todos centralizados no allá ahí es el el laboratorio de catación donde todas estas personas son locales y aprenden esos conocimientos que han sido arrebatados por Europa por el norte y que pareciera como que son reservados únicamente algunas personas primer reto es permanecer en el tiempo un cooperativista dijo le preguntamos cuál es el objetivo de la cooperativa y nos decía hacer dinero hacer dinero y hacer dinero la empresa social tiene que ser rentable y sustentable o no será es decir no va a ser viable sin eso segundo establecer redes de redes y al principio hablaba sobre generar redes pero ir más profundo redes de redes esquemas que convivan entre sí que dialoguen y no que impongan no se trata de imponer ninguna ideología ni imponer un modo de trabajar sino modos de trabajar que convivan uno con otro Arturo dos minutos exactamente justo acaba de llegar mi cronómetro a 13 y por último este romper con esos eufemismos de empresa socialmente responsable que es dedicar 10% de de tus obras a alguna causa social no toda la empresa debe ser social tres claves de lectura y puse esta foto porque es una comunidad que se llama Guaquitepec en un ayuno los celtales como son muy tienden mucho al ayuno como un proceso de purificación y que da luz entonces primero las claves de lectura la primera es nadie sabe todo nadie sabe nada segunda no esencializar las experiencias las culturas y o perspectivas y tercero profesionalizar es decir regresarle a la gente la cafetera democratizar el conocimiento significa repartir el poder pues listo muchísimas gracias y pues nada al ratito vamos a tener preguntas quejas sugerencias aclaraciones listo muchas gracias arturo sí perfecto y pues continuamos gracias gracias arturo gracias quetsa pues vamos con nuestra cuarta ponente de este panel ella es mónica montalbo méndez es antropóloga social maestra y doctorante en desarrollo rural trabaja en torno a la defensa del territorio y a la comunicación desde la academia los medios libres y junto con movimientos sociales forma parte del movimiento mexicano de afectados por represas está interesada en las problemáticas y resistencias generadas por proyectos de represas en Nayarit Jalisco y Puebla y en los procesos de comunicación ha cubierto encuentros seminarios sobre defensa del territorio en México y en América Latina fue parte del colectivo de radio hijos de la tierra y en 2018 se integró a la sandía digital que es una organización feminista de producción audiovisual colaborativa formación y comunicación estratégica ellas trabajan con movimientos de base organizaciones de la sociedad civil y comunidades a favor de la justicia socioambiental y de género y de los derechos humanos para transformar narrativas y fortalecer su incidencia política y pública Mónica el piso es tuyo te voy a avisar cuando lleves 12 minutitos si me avisas a los a los 10 mejor claro con gusto a los 10 te aviso muy bien bueno pues de antemano muchas gracias por la por la invitación me hizo pensar mucho ¿no? este al preparar como como esto y bueno la idea es primero platicarles quién es la sandía y después me voy a enfocar en un proyecto que tenemos que es a partir de un documental y una campaña de impacto sobre las cuestiones de alternativas energéticas ¿no? y bueno pues la sandía digital como como ya mencionaban es una colectiva feminista que hacemos producción audiovisual colaborativa formación y comunicación estratégica trabajamos con movimientos de base con organizaciones de la sociedad civil y comunidades a favor de la justicia socioambiental y de género y los derechos humanos ya este año cumplimos 10 años de existencia y bueno dentro de la propia sandía pues somos un equipo que tiene diferentes formaciones por ejemplo yo como ya decían soy antropóloga pero mis compañeras algunas son sonidistas otras son fotógrafas entonces bueno eso también es algo que se ha que a lo largo de los años de la sandía pues también se ha integrado un equipo mucho más diverso y vemos ahí también pues un potencial muy importante ¿no? por ejemplo ahora también tenemos una compañera que es periodista y entonces eso nos ha ayudado mucho también a poder hacer todo el trabajo que nosotras hacemos en torno a la comunicación y bueno también es importante decir que el hecho de crear la sandía digital era importante pues tener un espacio también donde mujeres pudieran estar trabajando ¿no? y creemos que eso a 10 años sigue siendo como importante ¿no? también tener estos espacios en donde nosotras nos podamos desarrollar ¿no? ¡ay! ¡ah! aquí está y bueno pues ¿qué hacemos en la sandía digital? pues como ya decía pues nosotros hacemos producciones audiovisuales pero también hacemos procesos de formación estamos muy vinculado a en los últimos años a diversos procesos de defensa del territorio hemos también decidido escribir también poder sistematizar nuestras metodologías creo que a veces sí hacemos como como es lamentable que no tengamos tantos puentes ¿no? entre entre los colectivos organizaciones que estamos haciendo diversas acciones y la academia pero vemos que pues a veces no nos damos como el tiempo de también sistematizar lo que estamos haciendo y eso es como súper importante y bueno también eso es lo que hemos estado haciendo ¿no? y la otra cosa es que también siempre intentamos trabajar con otras y otros y creo que eso es como como muy importante y entonces eso cuando como les mencionaba estaba preparando la la presentación y ahora con la oportunidad de haber escuchado a otros compañeros y compañeras creo que a veces uno no está teorizando su propia práctica pero nosotros hacemos como cosas ya como como muy las vemos como no nos preguntamos todo por qué colaboramos con una diversidad de actores ¿no? vemos que ahí ha sido como un punto que siempre nos ha fortalecido y bueno para llegar al documentario a la campaña creo que hay un proceso muy interesante que les quiero comentar que empezó hace tres años y fue pues también nosotras necesitábamos preguntarnos colectivamente qué estaba pasando en torno a la comunicación en la defensa del territorio necesitábamos responder si estaba sirviendo las cosas que estábamos haciendo en un contexto como ya también en una exposición se mencionaba de mucha violencia ¿no? que enfrentan los defensores y las defensoras y también a nosotras trabajar desde la comunicación algo que nos ha importado mucho es también cuáles son las narrativas que se están contando nos preguntábamos si esas narrativas en donde sólo hablamos de las denuncias estaban siendo agotadas qué otras cosas podríamos hacer cómo podemos salir sólo de la urgencia y eso implicó hacer un diagnóstico que es el que tienen ahí que se llama tejer las voces defender la vida en donde tuvimos una metodología en donde entrevistamos a compañeros y compañeras con las cuales habíamos colaborado pero otros que estuvimos también conociendo a partir de este proceso y realizamos ocho comunidades de aprendizaje en diferentes regiones del país en Chiapas en Veracruz en Puebla en Nayarit en Baja California Norte y en la Ciudad de México y bueno participaron aproximadamente 95 personas de este diagnóstico lo que nos parece también importante para nosotros fue el reconocer que cuando hablábamos de la gente que hace comunicación en la defensa del territorio pues había una diversidad de actores o sea no solo estaban los compañeros y las compañeras que son parte de los movimientos sociales que son parte de las comunidades sino también habían organizaciones civiles había redes había periodistas había medios libres y fue con ellos y con ellas con quienes estuvimos haciendo un diálogo y eso nos ayudaba mucho porque pensar por ejemplo hacernos estas preguntas solamente con otras organizaciones civiles que también trabajan un tema o que trabajan la cuestión de la comunicación y la defensa del territorio creíamos que si solo hacíamos eso pues nos íbamos a perder también de esas otras miradas y que también dependiendo de las regiones en el país pues hay diferentes composiciones por ejemplo en la comunidad de aprendizaje en Jalapa había muy compañeras periodistas en el caso de Oaxaca era muy claro por una tradición también de medios comunitarios de radios indígenas pues estaba mucho más presente eso en Jalisco por ejemplo también había mucho más presencia de periodistas vinculados a los procesos que tantos medios independientes entonces eso nos ayudó también a poder tener como un panorama y poder responder estas preguntas colectivamente entonces hablamos sobre los actores de la resistencia sobre los actores hegemónicos sobre qué estamos haciendo sobre comunicación y todo esto nos llevó a algunas conclusiones y una era que teníamos que historiar nuestras victorias que a pesar del dolor a pesar de mucha injusticia que continúa es importante también decir las cosas que sí se han logrado y que se tienen que compartir y las tenemos que vincular y que es importante también poder compartir esos relatos esos relatos que nos dan esperanza que nos dan dignidad y otra cosa muy importante es que claro que consideramos que es necesario todavía seguir poniendo la discusión en torno a ciertos bueno a la manera en cómo se muchas veces imponen los megaproyectos también cómo podíamos resaltar las alternativas que ya se están teniendo en nivel local y regional entonces esa fue alguna de las conclusiones que tuvimos en este diagnóstico y eso nos llevó a empezar en un proceso que fue la creación de un documental ¿no? y este documental se titula La energía de los pueblos que el año pasado tuvimos la oportunidad de estrenar en un pequeñito festival de cine de barrio aquí en la Ciudad de México nunca lo expliqué La Sandía Digital nos encontramos en la Ciudad de México aunque pues el trabajo que hacemos pues es con algunos otros y otras compañeras en diferentes estados aquí en México y con otros compañeros en América Latina y entonces este documental pues está lo que ustedes están viendo es el cartel y la sinopsis pues es un documental que quiere compartir tres experiencias en torno a alternativas energéticas comunitarias que se están teniendo ¿no? en donde a partir de estas tres historias pues podemos ir encaminando la posibilidad de pensar otros modelos energéticos justos populares sostenibles y pues también esta historia de dignidad que estos pueblos tienen ¿no? entonces esta es como la sinopsis de la película bueno del documental y pues los tres lugares que fueron que fueron como la donde las historias que se cuentan en este documental en donde estuvimos haciendo pues las grabaciones fue la Sierra Norte de Puebla exactamente en Coetzalá este también en la Ciudad de México en Iztapalapa y en Guatemala en la Zona Reina esta este documental lo hicimos con apoyo de la Rosa Lucemburgo y bueno aquí frente a las preguntas que también nos hicieron para para poder compartir en este en estos minutos pues ahí hay como un reto también es la cuestión de cómo podemos financiar estos estos proyectos ¿no? aquí tuvimos ese ese apoyo de la de la Rosa Lucemburgo que cuando nosotras nos acercamos diciéndoles que teníamos la intención de generar un material audiovisual que se centrara en las alternativas pues ellos nos compartieron que ya tenían un inicio de una investigación que había hecho una compañera de una cooperativa energética que se llama Onergia sobre un mapeo de diferentes alternativas energéticas en Mesoamérica y de ese perdón son 10 minutos perfecto ese mapeo pues se sacaron estas tres experiencias entonces esta colaboración que tuvimos en el documental fue con Onergia que es una cooperativa energética que tiene sede en Puebla otras personas que fueron fundamentales es el colectivo de geógrafos y geógrafas geocomunes y nosotras que aportábamos la cuestión de la comunicación entonces fue muy dichoso poder hacer ese trabajo entre pues diferente la cuestión técnica la daba Onergia la cuestión de poder entender la cuestión de cómo están los megaproyectos y entender un poco más el contexto pues geocomunes y eso fue muy rico así que después del documental generamos talleres para poder tener una campaña la cual se titula luces de la resistencia ¿no? que tiene como objetivo poder seguir con la discusión de energía para qué energía para quién energía cómo y pues aquí están como algunas de las organizaciones movimientos cooperativas que son parte de esta campaña y esto es como muy rico ¿no? tenemos cuatro mensajes ¿no? en torno a la energía como derecho el hecho de no la criminalización a los defensores el poner en la discusión pública la urgencia de pensar una transición energética popular solidaria y justa y también el posible que es posible pensar en alternativas energéticas concretas y para eso hemos hecho un buen como de acciones ¿no? en donde han participado académicos por ejemplo en unos webinars que tuvimos hicimos infografías tenemos una guía a inicio del año también hicimos la traducción más bien el doblaje del documental en Nahua y también en Totonacú que son como las lenguas de los compañeros en la Sierra Norte de Puebla y en Maya Quiché para Guatemala también para que pues pudiera ser una herramienta para las comunidades entonces para nosotros esta experiencia nos generó como la visión firme de la importancia de ese trabajo entre diferentes colectivos que estamos que podemos aportar cosas muy específicas y eso fue muy maravilloso creo que también eso nos hemos tenido una sensación muy grata entre todos los colectivos y ahora también en la campaña creo que también nos deja hacer trabajos mucho más completos ¿no? por ejemplo esta parte técnica que nosotras no manejamos ¿no? que manejan las compañeras de la cooperativa Onergia es fundamental o poder tener como toda esta información que Geocomunes ha elaborado del mapeo de los megaproyectos es como indispensable eso y lo cual creemos que queremos seguir trabajando así ¿no? creo que tenemos un reto en el hecho de que todos nuestros colectivos no son muy grandes y entonces también tenemos muchas otras actividades obviamente también esto lo hicimos en medio de la pandemia y fue muy triste porque queríamos hacer muchas presentaciones más en las comunidades y eso no se ha podido y pues hemos tenido que ir toda online y pues ahí se pierde ¿no? creo que pues ahí tenemos que ir como tejiendo ¿no? hemos muchos este documental lo hemos compartido con compañeros de universidades en sus clases queremos que sea un documental que se vuelva una herramienta para poder hacer la discusión porque creemos que es indispensable y entonces creo que a los compañeros tanto de por ejemplo de Onergia también en sus procesos de formación de electricidad pues han utilizado el documental entonces vemos como muy apropiado poder tener como esos diferentes materiales y poder como hacer fuerza entre pues todas las cosas que estamos haciendo entre esta diversidad de colectivos ¿no? desde los geógrafos desde los ingenieros desde nosotras que estamos haciendo comunicación y pues hemos tenido como como esa alegría ¿no? de poder seguir ahí pues hay un reto la cuestión financiera un reto también pues de un contexto muy complejo ¿no? también para para esto exactamente vemos por eso la pertinencia de este tema en el marco de la discusión que se está teniendo a nivel nacional sobre la cuestión energética y cómo podemos lograr también que estas discusiones que estos cineforos que todo esto que estamos haciendo pues pueda también estar discutido con instancias ¿no? todavía no solo hemos tenido un diálogo con unos compañeros de un programa de CONACYT que habla sobre cuestiones energéticas pero bueno ahí también pues estamos intentando lograr abrir otros caminos con otros sectores para poder poner esta discusión que creemos que es vital que es fundamental y que también se tiene que hacer desde los pueblos ¿no? una de las razones es que esta discusión es muy técnica y entonces ¿dónde está también esta visión que tienen los pueblos de pensar otro modo de energía y además lo importante es que lo están haciendo entonces para último lo que decía un compañero de bueno ¿qué hacemos frente a esos retos? creo que también es mirar hacia los pueblos obviamente sin idealizar en el documental ustedes van a van a ver las dificultades que implican estos procesos pero se están haciendo entonces creo que que mirar hacia ahí y poder caminar juntos pues es una una cosa que creemos que se debe seguir haciendo muchas gracias Mónica bueno pues con esto terminamos la participación de Mónica Quetzal va a darle paso a nuestro siguiente ponente les recuerdo escribir preguntas en el chat para la discusión muy bien ahora vamos a dar la voz a Hipólito Rodríguez él es presidente municipal de Jalapa estudió la licenciatura en economía en la universidad nacional autónoma de México sus estudios de maestría lo realizó en la universidad de Toulouse Francia en el programa de estudios latinoamericanos con especialidad en historia urbana realizó su doctorado en ciencias sociales con especialidad en antropología social en el programa de la universidad de Guadalajara Ciesas Occidente es profesor investigador de tiempo completo en el Ciesas Golfo desde 1989 su interés profesional está centrado en los temas de desarrollo sustentable medio ambiente y sociedad ciudades y procesos urbanos y ordenamiento territorial muchas gracias Hipólito por estar aquí con nosotros y adelante bien pues muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos la verdad para mí es una oportunidad muy muy importante de reflexionar con ustedes sobre estos temas ciertamente que yo en este momento soy presidente municipal pero como acaban ustedes de escuchar pues soy en realidad un académico en este sentido pues soy una figura atípica en este momento en la alcaldía de Jalapa porque generalmente los presidentes municipales vienen de tener una carrera política yo pues afortunadamente estoy aquí en esta función precisamente porque vengo de trabajar con colectivos que se preocupan por el medio ambiente de trabajar con colectivos que se preocupan por la desigualdad y la pobreza y pues desde hace tiempo participo activamente en procesos de esta índole ¿no? procesos que involucran conflictos ambientales o procesos que involucran generar alternativas a la pobreza urbana entonces lo que les voy a compartir es una reflexión sobre esto a partir de las preguntas que nos sugirieron quiero decirles que para mí al cabo de tantos años de estar estudiando problemas ambientales el problema número uno que enfrentan las ciudades del mundo y en general los territorios del mundo es el cambio climático y el cambio climático pues de alguna forma es lo que he tratado de impulsar en mi función de presidente municipal buscar alternativas frente al cambio climático y aquí es importante el recordar pues por qué es tan importante también el enfoque transdisciplinario de alguna manera hay dos comunidades de saber ¿no? hay una comunidad de científicos sociales de personas que estudian cuestiones llamadas humanidades y hay otra comunidad de científicos naturales o de científicos que trabajan temas vinculados a la física a la biología a las matemáticas en fin y yo creo que son dos comunidades que desafortunadamente no siempre se comunican hay un filósofo francés que me gusta mucho como filósofo acaba de fallecer Michel Serr él dice que nos encontramos con dos culturas una de cultos ignorantes y otra de instruidos incultos los cultos ignorantes pues pueden saber mucho acerca de los sueños y de la mortalidad y de los dolores de la humanidad pero no saben nada acerca de los suelos no saben nada del clima no saben nada de los ecosistemas los instruidos incultos si saben mucho de los procesos biológicos de los ecosistemas del clima pero ciertamente no conocen de la historia de los conflictos políticos y de la forma en que se articula la sociedad en segmentos en partidos en diferentes formas de ver las cosas ¿no? entonces en gran medida lo que uno tiene que hacer en el momento actual es buscar que ambas comunidades se articulen de ahí que para mí es tan importante esta discusión acerca de la transdisciplina cómo lograr que efectivamente las dos comunidades trabajen juntas escuchaste un momento pues que en este foro de la sociedad mexicana de ecología pues lo que ha predominado es el enfoque de las ciencias naturales y que es poco común que haya un espacio para hablar de los temas sociales políticos culturales sin embargo yo creo que todos al fin y al cabo somos ciudadanos y al fin y al cabo todos tenemos un conocimiento de los problemas que nos plantea nuestra vida en comunidad de nuestra vida como un colectivo entonces lo que les voy a plantear es este tema cómo enfrentar el problema del cambio climático desde un gobierno local cómo resolver o cómo contribuir a preparar a nuestra sociedad a nuestro territorio frente al cambio climático es un desafío mayúsculo es un desafío extraordinario pero es un reto que tenemos que desde hace tiempo encarar y buscar alternativas realistas viables de alguna manera en la propia discusión pública el cambio climático es visto desde los dos ángulos hay quienes lo desdeñan consideran que es una visión científica errada no fundamentada o hay quienes efectivamente toman con mucha seriedad lo que están diciendo los climatólogos y estiman que es indispensable cambiar muchas de las prácticas patrones de consumo patrones de producción que están generando el cambio climático los organismos internacionales pues plantean como dos grandes ejes para enfrentar el cambio climático uno es la mitigación y otra es la adaptación la mitigación implicaría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero la adaptación es pues aceptar que no estamos reduciendo esas emisiones y en consecuencia prepararnos para poder asimilar este cambio que es inminente que ya está ocurriendo y de alguna forma generar procedimientos para adaptarnos para hacer resilientes para sobreponernos a las dificultades que va a plantear el cambio climático desde la perspectiva de un gobierno municipal un gobierno local pues también hay límites si yo no puedo en algún sentido por ejemplo impedir que los ciudadanos utilicen cada día más automóviles pero es un hecho real que cada día hay más automóviles en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo prolifera el consumo de automóviles es la alternativa dominante es la alternativa que prolifera y que se considera que detener a la industria automotriz es como detener la economía es el motor del desarrollo económico de muchos de muchos países nosotros por ejemplo hemos preocupado nos hemos preocupado por invitar a la sociedad a que use la bicicleta generamos una alternativa una ciclopista una ciclovía y es interesante ver que de un lado hay muchos ciudadanos sobre todo gente joven que está atenta a buscar alternativas de movilidad autónoma movilidad no contaminante pero hay muchos otros ciudadanos que consideran que es un sueño moverse en bicicleta que lo que hay que hacer es impedir que proliferen las bicicletas y que es más importante darle más espacio a los automóviles sin embargo es evidente que es un debate político-cultural que es importante defender buscar alternativas que sean energéticamente responsables que no sigan contaminando y que nos permitan avanzar hacia modelos de transporte autónomos otro tema importante digamos enfrentando el tema de la gestión ambiental es el tema de los residuos nosotros venimos de una época en la cual se normalizó el abandono de los residuos en las puertas de las casas todos los ciudadanos de las ciudades de México y yo creo que del mundo han aprendido y se ha normalizado el hecho de que dejan una bolsa en la calle con los residuos ya revueltos con los residuos mezclados y se desentienden de ellos ya vendrá alguien a recogerlos nosotros pensamos que es necesario que la ciudadanía se haga responsable de sus residuos y que aprenda a separarlos en lugar de generar grandes cementerios de residuos que es lo que actualmente son los tiraderos asilo abierto o los rellenos sanitarios un lugar donde se sepultan materias útiles tenemos que enseñarle a nuestra sociedad que hay muchísimas cosas que podemos reciclar que hay muchísimas cosas que podemos reutilizar y que es una desgracia para la sociedad el estar constantemente utilizando grandes superficies del territorio para generar cementerios de residuos en este sentido se ha impulsado un programa de separación de residuos y ahí el gran tema es cómo educar a la sociedad en un cambio civilizatorio porque venimos de una época en la que todo el mundo aprendió a desentenderse de sus residuos entonces este cambio civilizatorio es un cambio en la vida cotidiana la gente tiene que aprender a separar y hacerse responsable aquí hay que decir que Jalapa tiene la suerte de tener un Instituto Nacional de Ecología y tener una Universidad Veracruzana ambas instituciones han sensibilizado poco a poco a la población y en particular la Universidad Veracruzana a través de su programa Ecosustenta ha impulsado temas para nosotros muy relevantes hace un poco antes de la pandemia hace poco más de un año la Universidad Veracruzana nos ayudó para estar en 200 escuelas primarias escuelas de educación básica para enseñar a los niños la importancia de separar los residuos nosotros pensamos que también los niños educan a sus papás y pueden llevar a sus hogares las nuevas prácticas de separación de los residuos ¿cuál ha sido la resistencia a este programa? obviamente el patrón de consumo la sociedad industrial en la que vivimos ha generado una cultura consumista en la cual el despilfarro de los productos la obsolescencia programada de los productos hace que la gente se deshaga de objetos que son todavía útiles y ya no sepa qué hacer con ellos o los modelos comerciales con los cuales nos entregan múltiples productos con envases supuestamente desechables que le transfieren al consumidor la responsabilidad de hacerse cargo de los plásticos nuestro ayuntamiento prohibió el uso de plásticos de un solo de un solo de un solo empleo es decir las bolsitas de plástico que precisamente son las que sirven para empacar y desentenderse de los residuos combatir esa práctica evitar el uso de plásticos pues es evidente un cambio revolucionario porque la gente tiene que aprender a llevar bolsas de tela o bolsas de un plástico perdurable para que no se siga usando el plástico de un solo uso y pueda transitarse hacia un modelo en el cual la gente también entienda que tiene que separar y entregar sus residuos de forma ordenada clasificada una de las resistencias más importantes un actor importante para que esto prospere son los propios trabajadores de limpia ellos en su práctica cotidiana llevan a cabo una pepena una clasificación y reutilización de ciertos bienes dentro de los vehículos pero es una pepena que solamente llega a un 10% un 15% de los productos que podrían reciclarse ellos consideran que al entregar el consumidor en las puertas de la calle los bienes ya separado van a perder ellos posibilidad de reciclar es importante reeducar a los trabajadores y lo que importa más que nada es mostrarles que pueden tener un trabajo más digno un trabajo más saludable y un trabajo económicamente más rentable en lugar de que recuperen un 15 un 20% máximo ahora podrían recuperar mucho más y tener más rentabilidad en su práctica de reutilización el otro tema que me parece importante es por ejemplo el caso de la energía la ciudad venía utilizando como muchas otras ciudades del país un cierto tipo de iluminación que consume mucha energía y que eleva muchísimo la factura eléctrica nosotros dos minutos perdón ¿cuántos? dos minutos acabo nosotros venimos impulsando un programa de instalación de luminarias LED y aquí es interesante el ejemplo al terminar esta administración nosotros terminamos este año vamos a tener prácticamente el 75% de la ciudad ya iluminada con luminarias LED hemos procurado que sean concursos abiertos licitaciones abiertas para que las empresas nos ofrezcan un producto a bajo costo y de buena calidad hay que decir que hace unos días salió en la prensa una nota en el periódico Reforma Primera Plana que en la ciudad de Aguascalientes habían detectado la compra de luminarias LED con un costo altísimo nosotros hicimos el comparativo y lo que a nosotros nos pudo haber costado 10 pesos a ellos les costó 30 tres veces más entonces esto también es interesante el hecho de tener una ciudadanía crítica participativa que no quiere corrupción ayuda a que los proyectos de sustentabilidad en este caso de la energía sean más económicamente viables y eso es lo que hizo posible que prácticamente ahora cerremos con el 75% de las luminarias renovadas si no hubiera sido así estaríamos con aguas calientes con proyectos de corrupción y solamente el 25% con un nuevo tipo de luminaria en fin para cerrar lo que les quiero decir es que transitar hacia ciudades sustentables implica un gran esfuerzo en el cual es muy importante la participación ciudadana el proyecto por ejemplo de huertos ecológicos en nuestra ciudad ha sido posible porque hay una ciudadanía cada vez más interesada en tener una alimentación saludable y aprovechar sus áreas verdes de manera ecológicamente correcta entonces son varias líneas de trabajo que permiten realmente reordenar el metabolismo urbano y esto como digo tiene que ver mucho con la colaboración de una ciudadanía participativa crítica y la presencia de centros de educación centros de investigación que participan en esta transdisciplinariedad de la que se viene hablando una ecología de saberes donde la gente sabe mucho de qué plantas puede tener en su territorio plantas alimenticias medicinales ornamentales y la colaboración de la academia del mundo científico ayuda a que esto sea mucho más viable con más posibilidades de diversificarse eso es pues lo que les quería compartir muchas gracias muchísimas gracias y bueno definitivamente necesitamos más tiempo para conocer toda esa experiencia que se desarrolló en Jalapa adelante Marta gracias bueno pues para cerrar con broche de oro este panel tenemos la participación de Pedro Ortiz Antoraz Pedro estás por aquí quien es docente curador y gestor cultural especialista en proyectos de arte para el desarrollo comunitario Pedro nació en Barcelona y reside desde hace más de dos décadas en la ciudad de México tiene una licenciatura en ciencias políticas y sociología por la universidad autónoma de Barcelona un posgrado en desarrollo de sistemas educativos por la universidad de Barcelona y una maestría en artes visuales por la facultad de artes y diseño de la UNAM donde actualmente es el secretario académico y profesor de posgrado en artes visuales tuvo a su cargo los servicios educativos y la curaduría en el museo exteresa arte actual de limba en la ciudad de México donde gestionó el programa de actividades educativas del museo curó dos grandes muestras anuales y desarrolló un programa de vinculación comunitaria que fue acreedor al primer lugar del premio iberoamericano en educación y museos en el 2016 además se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas y de arte como Casa Lamp el claustro de Sor Juana en fin es largo su andar adelante Pedro la pantalla es tuya te avisaré cuando lleves 12 minutos o si prefieres más o menos muchas gracias y sobre todo también gracias por la invitación gracias a la sociedad científica mexicana de ecología y también un honor y un gusto compartir esta mesa con tan distinguidos ponentes temas tan pertinentes y proyectos tan interesantes como los que estamos escuchando yo vengo de las artes fundamentalmente mi perspectiva proviene de las prácticas creativas en general en ese campo no le llamamos transdisciplina le llamamos prácticas de colaboración o prácticas de interacción social pero pues en realidad estamos hablando de lo mismo con otros nombres vengo a platicarles de un proyecto del que formo parte en este momento que se llama Cocina Colaboratorio que es un proyecto digamos en el que colaboran varias universidades del país y que también tiene un montón de agentes y no solo digamos académicos sino también agrónomos chefs y artistas y por supuesto las comunidades de tres sedes donde el proyecto tiene lugar que son tres sedes en el país uno está en el ejido de Loma Bonita en Chiapas está en la frontera con Guatemala es digamos en la ribera del río Lacandún luego está el proyecto también en Santo Domingo Tomaltepec en Oaxaca que está cerca del Tule y luego en la zona de la costa de Xochimilco en las Chinampas en la zona chinampera las tres son comunidades productoras de alimentos que han vivido un deterioro crítico de sus sistemas agroecológicos y además hay un declive también notorio de la comunalidad y de las cosmovisiones locales que compromete además gravemente su soberanía y seguridad alimentaria de hecho digamos como que esta crisis se vincula con una desconexión además también tanto a escala local como a escala nacional de lo que son los componentes de los sistemas alimentarios desde la producción la preparación el consumo y la distribución y el desecho de alimentos y la verdad es que la reconexión de estos elementos es uno de los propósitos principales del proyecto Cocina Colaboratoria es como una de las premisas digamos que la premisa principal de este proyecto Cocina Colaboratorio es que para atender esta falta de sustentabilidad y justicia en los sistemas alimentarios es necesario hacer converger y reconectar construir colectivamente conocimiento y dar soluciones de manera transdisciplinaria es necesario por lo tanto que se converjan distintas formas de conocimiento académico técnico profesional también creativo y también los saberes y las prácticas locales utilizando y esta también es una de las originalidades o de las singularidades del proyecto es utilizando las prácticas creativas el arte como puente de diálogo entre estas distintas formas de conocimiento saberes y prácticas el punto de partida para lograrlo es una herramienta que estamos utilizando que se llaman las arenas de encuentro y estos son espacios creados ad hoc en cada sede del proyecto las comunidades ceden un espacio para ello donde se propicia la convergencia de saberes y prácticas entre la población local también las organizaciones de la sociedad civil los creativos y los académicos llevando a cabo prácticas cotidianas en clave creativa como cocinar sembrar o recorrer un territorio o dialogar como puente para dicha convergencia de hecho se busca digamos como arena un lugar intermedio que no tenga muchas reglas establecidas ni condicionantes previos y donde ningún uno de estos colectivos sea predominante frente a los demás tomando en cuenta que el principal obstáculo de hecho para la convergencia de saberes de la que se ha hablado esta tarde también en distintos momentos es una falta de reconocimiento del saber del otro y de la otra al punto de que al final no hay interés para dialogar entre sí las arenas tienen como propósito de hecho propiciar que este obstáculo pueda superarse la cocina de hecho la cocina es la arena principal y la que da nombre al proyecto considerando que el sistema alimentario además pasa por la cocina y que en la cocina se determinan que ingredientes usamos como los elaboramos y como los consumimos y que además la cocina es un espacio íntimo que vincula distintas dimensiones y esferas de la vida de las personas y de los colectivos que la cocina son historias son tradiciones que son lugares de encuentro y convivencia donde emerge el diálogo de manera habitual y natural la cocina conecta el pasado con el futuro la mesa con el campo pero también es donde se reflejan los cambios en la calidad de nuestra alimentación desde la cocina además se desprenden otro tipo de arenas con las que estamos trabajando dentro del proyecto como por ejemplo un archivo biocultural comunitario que es un archivo donde se recuperan las especies locales y los conocimientos y la historia sobre ellas una parcela agroecológica también que es una parcela experimental donde se llevan a cabo ensayos y soluciones a la producción de alimentos y también un espacio de intercambio de alimentos de trueque para ir construyendo redes de distribución más justas digamos que la cocina es la principal pero alrededor de la cocina están estas otras arenas también de encuentro donde se promueven formas de encuentro entre estos actores distintos y diversos de manera informal de manera horizontal y no convencional donde se busca que las jerarquías y los estereotipos y los perjuicios previos puedan disolverse al menos temporalmente para poder dialogar y propiciar esta convergencia de saberes y experiencias al superar estos limitantes habituales se abren oportunidades para formular propuestas novedosas y soluciones alternativas a los problemas de la comunidad de esta manera en el contexto de las arenas que estamos trabajando la capacidad creativa y imaginativa de las artes deviene un puente una herramienta para inspirar colectivamente y propiciar la transformación de lo real hemos trabajado ya en este momento estamos trabajando más de 50 personas un poco en respuesta a la pregunta de qué significa y cuál ha sido la experiencia de trabajar de forma sostenida con actores de otros sectores trabajamos en este momento 50 personas organizadas en torno a cada una de las comunidades un equipo transversal de académicos químicos sociólogas acroecólogos ecólogos antropólogas pero también profesionales como agrónomos educadores ambientales pedagogas nutriólogas chefs y comunicadores pero también por supuesto los actores comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil por lo tanto es un equipo multiactual complejo y diverso en el que pues una de las cuestiones que hay que invertir un montonal de tiempo para generar lenguajes comunes y acuerdos hasta que el colectivo es incluso capaz de proponer o redactar una propuesta el proceso es altamente caótico además por momentos y no aparece fácilmente un discurso nítido y estructurado como pasa igual a veces cuando se trabaja de forma monodisciplinaria y es fácil además desesperarse por el camino y no ver resultados tangibles por lo que algunas personas también abandonan estos proyectos por el camino ¿no? ahora bien hay que pensar que las diferencias entre disciplinas digamos aunque sean distintas yo entiendo comentaba en la presentación anterior el alcalde de Jalapa sobre las distintas culturas humanísticas y de las ciencias naturales y es verdad que hay dificultades de comunicación pero a fin de cuentas digamos como parte de la academia compartimos una cultura común el verdadero desafío en mi experiencia digamos transdisciplinar está en construir los acuerdos con los saberes no académicos los que digamos no forman parte de la academia los saberes vernáculos y ancestrales vinculados al territorio que pasa además por construir relaciones de confianza y reconocimiento mutuo con las comunidades para evitar a toda costa caer en esto que podríamos llamar una forma de extractivismo académico del conocimiento y la energía local en favor del prestigio y los objetivos académicos exclusivamente este es un peligro a mi modo de ver digamos que se da en muchos de los proyectos transdisciplinarios se necesita mucho tiempo y mucho cuidado para construir relaciones de confianza en territorio y a la par se destruyen fácilmente en un momento se puede destruir esa confianza y lo que ocurre es que además dificultan enormemente que otros equipos transdisciplinarios vuelvan a trabajar en ese territorio o sea digamos como que dejan una especie como de tierra quemada ¿no? esto ha pasado por ejemplo en Xochimilco es un caso ejemplar de esto que es una la zona chinampera y los pueblos originarios de Xochimilco están cansados de proyectos académicos y que no que no funcionan y hay un recelo enorme digamos en cuanto a la participación de los académicos en territorio y esto es algo que hay que poner digamos en cuestión y hay que tener muchísimo cuidado en las maneras en los compromisos que se adoptan en las expectativas que se generan y en el cuidado sobre todo de las relaciones ¿no? y de la confianza generada en territorio que no se hubiera conseguido digamos la pregunta que cocina colaboración con el territorio en territorio después promoverla con promoverla la la esta super perdón no se escucha bien no se escucha muy cortado a ver si se me escucha mejor ahora un poco mejor sí sí mucho mejor gracias un cámara para intentar terminar aunque se ve brevemente la exposición yo pienso que vencer esa fragmentación de conocimientos que no dialogan entre sí es importantísimo para este tipo de proyectos por último y para ir cerrando este ¿qué aprendizajes puedo compartir? pues yo diría sobre todo hablando desde las artes ¿no? que es el finalmente el campo del que yo vengo y quisiera reivindicar también el papel de las artes dentro de los proyectos transdisciplinarios pienso que las las artes y las prácticas creativas pueden ser ese puente para el diálogo entre distintas formas de conocimientos creo en ello lo he visto creo que funciona y creo que hay varias características de las artes singularidades que permiten este puente esta cualidad de puente entre distintas formas de saber creo que la primera es que las artes son capaces de conectar de manera libre y no convencional los conocimientos ¿no? son capaces de conectar digamos de forma muy fluida distintas formas de conocimientos y eso es parte como de la singularidad de las artes además las artes también digamos tocan lo que es un tipo de conocimiento incorporado que pasa por el cuerpo por la sensorialidad y creo que este es otro aspecto importante también digamos de conexión de forma no convencional entre formas de conocimiento las artes son multimodales es decir conectan lo que es verbal con lo que no es verbal lo que es visual con lo que no es visual y en este sentido también facilitan la interconexión entre conocimientos de índole muy distinta y luego no tienen un método fijo digamos como que las artes contemporáneas sobre todo digamos trabajan con la creatividad metodológica y pienso que este es otro aspecto que también le da cualidad de puente a la digamos a las artes en los procesos transdisciplinarios además creo que las artes digamos facilitan la visión la proyección de utopías y esta es otra de las razones porque creo que las artes juegan un papel importante en estos proyectos y por último también producen digamos cooperaciones o relaciones cooperativas empáticas y facilitan la creación de comunidad entre personas esa comunidad de aprendizaje de la que hemos estado hablando y bueno pues este es fundamentalmente lo que quería comentarles muchas gracias también por la atención muchísimas gracias Pedro pues este tenemos tiempo todavía unos 15 minutos para una discusión los invitamos a los panelistas pero también a los participantes a que abran sus cámaras este si quiere alguien comenzar sus primeras reflexiones de esto intenso muy diverso podemos comenzar si perdón voy a tomar primero la palabra todas estas experiencias bueno muy diversas pero también muy alentadoras yo creo porque durante el evento desde el día de ayer y parte del día de hoy pues se abordaron diferentes problemáticas diferentes situaciones que están llevando en algunos en algunos aspectos a la pues a los humanos a un a un límite no del uso de recursos por ejemplo pero vemos como de desde lo local y sobre todo con experiencias yo diría de la sociedad civil hay algunas alternativas y pues ya en procesos en acción y en práctica entonces una idea que me surge para empezar a reflexionar sobre el tema es cómo hacerle para crear estos espacios de encuentro que propicien la creación de comunidades de aprendizaje transdisciplinario creo que hace falta estos espacios aunque bueno cada quien de cada uno de ustedes cada una de ustedes ha logrado vincularse con otros sectores pero creo que tendría que ser algo todavía más común que no sea la excepción sino la regla entonces pues yo diría que podemos hacer una ronda libre de comentarios bueno primero si quieren comentar algo más que les haya pasado o que les surja después de escuchar a los demás ponentes y también si quieren comentar sobre esto de cómo crear estos espacios donde confluyan pues todos los actores involucrados ya sea de una problemática o algún tema en particular si quieren yo muy de acuerdo con los retos que decía Pedro de encontrar lenguajes comunes o sea la cuestión con los compañeros que son los ingenieros las ingenieras veíamos y como decías también por ejemplo en la cuestión de de las comunidades ahora que estábamos haciendo el doblaje del documental y la primera parte era explicar el cambio climático y los compañeros que estaban haciendo el doblaje en Totonacú nos decían bueno pero cómo explicamos eso la transición energética cómo se dice en Totonacú entonces ahí hay como mucho trabajo que se tiene que hacer creo que es importante la otra cosa un pequeño detalle que no dije pero lo menciono ojalá hubiera habido otra compañera en la mesa también porque bueno también son esos retos cómo también estamos más presentes las mujeres las científicas las compañeras de las comunidades en estos espacios también las personas jóvenes creo que ahí también es un reto ya en una experiencia ese era uno de sus ejes creo que eso es importante no omitirlo y siempre estar como poniendo eso y sí y yo nada más por la pregunta que está ahí creo que se trata de generar diversidad de espacios hay espacios en donde no necesariamente tienen que estar las instituciones y hay otros en los que sí porque queremos también cambiar ciertas políticas entonces creo que ahí también es como importante también como saber cuál es el papel y que esas instituciones también puedan tener esos espacios de diálogo que tristemente luego no pasen la cuestión energética es así no están las comunidades no están esas otros en la discusión y eso hace falta no porque solo todas las soluciones se tengan de este lado obviamente no pero si no se generan se excluyen y la exclusión de esas voces traen conflictos y esos conflictos en este país tienen nombre de personas que son asesinadas que son hostigadas por ser defensores y defensoras entonces cómo logramos estos diálogos es un reto pero hay que si no están hay que hacerlos creo que esa parte y ya muchas gracias Mónica aquí bueno hay algunas preguntas específicas para Hipólito que las voy a abordar después pero hay una que Mayra plantea para todo el panel y quisiera ver quién quisiera contestar después de escuchar todas sus reflexiones nos vemos obligados y obligadas a buscar la transdisciplinaridad para abordar problemas socioecológicos al margen o a pesar de la indiferencia de los actores gubernamentales lograremos más trabajando de manera transdisciplinaria pero sin ellos como parte de la comunidad de aprendizaje aquí tenemos actores gubernamentales y no de gobierno ¿qué opinan? pues perdón Mónica acaba de compartirnos una respuesta ¿no? depende mucho del proceso en algunos casos se puede lograr lograr más ¿no? depende de quién es más quién es menos en algunos casos dependiendo del tema y la necesidad de la participación directa colaborativa de actores gubernamentales quizás no se pueda lograr todo lo deseado pero no hay regla cada contexto y cada configuración actoral va va también demandar esfuerzos distintos de actores también distintos pero a ver qué dicen los compañeros y compañeras quizás también esta digamos imágenes que nos hacemos de distintos actores también a veces impiden un poco esta comunicación a veces como ya mencionaron tanto Mónica como Juliana generalizar y etiquetar actores que tienen cierto comportamiento pues no siempre es el caso yo al menos en muchos años sí he encontrado apertura con algunos y con otros no en comunidad digamos a nivel institucional o tomadores de decisión y como bien dice Juliana pues depende de cada contexto y quizá lo que habría que tener en mente es que es un proceso largo y que al humano nos ha costado siempre avanzar en esos procesos y no hay una receta una solución sino simplemente ir avanzando cuando se puede y cuando no se pueda hacer el intento nuevamente muchas gracias bueno yo me quedé pensando que en todos estos casos de los que nos hablaron son casos pues muy locales ¿no? porque el cambio de estas comunidades de aprendizaje como les llama Juliana pues son experiencias locales ¿y cuántos de estos casos individuales necesitaremos sumar para que hubiera un cambio real? o sea como o esa no debería de ser la meta no debería de ser una meta que este cambio local pudiera hablaste un poco de las escalas Juliana pudiera escalarse para hacerlo global ese no es el objetivo se perdería la comunidad de aprendizaje ¿en qué en qué momento ya no es funcional pensar en estos esfuerzos en los que todos ustedes nos mostraron cambios o incidencia pero que quizá ya no podrían crecer más pues breve Marta no son solo locales hay comunidades de aprendizaje a nivel nacional regional como lo que la caracteriza es la diversidad actoral no es la escala sino la diversidad actoral y la continuidad en el tiempo con un trabajo de aprendizaje ¿no? colectivo con fines a tener también efectos sobre la realidad socioecológica pero Pedro nos dio un ejemplo de una comunidad de aprendizaje que actúa en diferentes localidades pero con visión compartida ¿no? son tres comunidades y una a la vez y así hay muchos ejemplos también Arturo ¿no? como está en otro lugar colaborando todo eso es posible pero sí de nuevo el tema de las escalas y cómo ampliar los efectos aunque recuérdense que escalar no significa solo ir para arriba entre ¿no? así metafóricamente como también profundizar procesos arraigarlos compartirlos difundirlos hay formas también más horizontales hay muchas maneras de fortalecer procesos ¿no? no solo pasando a políticas públicas pero también es importante ¿no? Arturo tiene su mano levantada sí este a ver me digo sumándome un poco a la reflexión que se está compartiendo muchas veces cuando pienso bueno desde la experiencia evidentemente de las comunidades celtales de Chiapas y como desde esta este otro tipo de sabiduría a veces cuando pienso en la transdisciplinariedad de hecho hasta la palabra es difícil ¿no? transdisciplinariedad y pienso a veces en en la hiperespecialización y en los términos rebuscados y difíciles y complejos ¿no? y los guetos de de sabiduría que se hacen y que no son accesibles a todo mundo ¿no? y eso lo digo porque el aprender una lengua indígena implica hacerte niño ¿no? dejarte llevar por los niños por las niñas que te enseñen cómo se dice todo ¿no? y ese proceso de aprendizaje te hace caer en la cuenta que la transdisciplinariedad existía desde antes que se llamara transdisciplinariedad y que tiene que ver con el dejarse llevar porno dejar 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 a un lado lo propio llevándolo para poder abrirse a lo otro ¿no? y eso ya nos pone en otro diálogo en torno a la alteridad ¿no? y pues no sé o sea como que como todos estos reflexiones y lenguajes que a veces suenan como muy arriba ¿cómo podemos bajarlos platicarlos hacerlos otra palabra dominguera asequibles a a a a todo mundo ¿no? yo creo que ese es un reto grandísimo a la transdisciplinariedad listo Sí muchas gracias Arturo Hipólito Hipólito Sí me 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 gustaría un poco insistir en este punto que se dijo hace un momento el el la hiperespecialización es como lo que ocurre en el campo con los monocultivos los monocultivos eh desgraciadamente han destruido la biodiversidad en muchos lugares del mundo ¿no? es decir por ejemplo aquí en Veracruz eh se ha ido perdiendo la biodiversidad porque la caña de azúcar ocupa vastas gigantescas extensiones o el pasto para la ganadería son miles de hectáreas dedicadas a alimentar al ganar entonces los monocultivos de alguna forma es un es un patrón de producción que se ha ido generalizando en muchos lugares del mundo nos llegan noticias de lo que pasa en Brasil ¿no? es decir están destruyendo la selva amazónica para poder sembrar más olla ¿no? eh entonces esos patrones que uniformizan uniformizan o que rompen la diversidad destruyen la biodiversidad eso eso nos está haciendo mucho daño entonces de alguna manera ahí sí importa el tema de la escala ¿no? es decir estamos yo creo que en todos los ámbitos locales preocupados por defender la biodiversidad por proteger los ecosistemas por garantizar alimentos que sigan vinculados al patrimonio biocultural a la larga tradición de cómo se ha venido buscando digamos una alimentación saludable y lo que chocamos es contra estas grandes industrias que en los supermercados en los centros comerciales nos venden productos industrializados y que destruyen los patrones culturales de alimentación tradicionales entonces sí me parece que en ese sentido sí es importante ver la escala o sea desde los ámbitos locales todos tenemos que luchar por defender la diversidad ¿no? y coincido mucho con lo que dijo su compañero Pedro el arte puede ayudar muchísimo muchísimo para que se defienda se potencie se difunda la importancia de la diversidad gracias Pedro tiene su manita levantada adelante Pedro sí coincido con Juliana también que este es muy no siempre se escalar hacia arriba yo pienso pensando en el proyecto cocina colaboratorio digamos hemos pensado una forma de diseminación del proyecto que ya está en marcha que es de la comunidad principal donde trabajamos luego esos grupos de aprendizaje esos colectivos van trabajando en las comunidades aledañas cercanas buscando ampliar y generar otras comunidades de aprendizaje y cuando esto ha pasado entonces también digamos como que se ponen en contacto con otras comunidades del país con otras comunidades de aprendizaje digamos en una diseminación con proyectos afines que tienen como objetivos y inquietudes afines como que pensamos que la diseminación esa diseminación de prácticas del proyecto a nivel horizontal es tan importante como el escalamiento hacia otros públicos especialistas o hacia otros actores o sea como que en este sentido coincido en esa idea Muchas gracias hay dos preguntas específicas para Hipólito en el chat las voy a leer Germán Ávila menciona bueno es un comentario estimado Hipólito me ha dado gusto escuchar este punto de vista de un servidor público necesitamos mucho más diálogo entre el servicio público la academia y otros sectores de la sociedad a veces aquí quienes proponemos soluciones realistas nos hace falta la voluntad de volver realistas otras soluciones que algunas personas podrían considerar no realistas nos has dado varios ejemplos tal vez parte de la clave para avanzar es mantener el diálogo entre servidores públicos y sociedad y perseverancia hacia estas soluciones menos realistas pero mejores a largo plazo y Luisa Paret pregunta ¿cómo se logra que los ciudadanos que se benefician de buenos programas se transformen en sujetos sociales más allá de las relaciones clientelares que han sido siempre la perspectiva desde la cual se les ha tratado en el pasado bien bueno hay que decir que yo estoy convencido que es gracias a la participación de colectivos ciudadanos que se logran los cambios ningún gobierno por sí solo va a hacer nada o sea en realidad los gobiernos desgraciadamente lo que hemos vivido durante mucho tiempo son muy funcionales al sistema económico dominante y son los colectivos ciudadanos los que desean que haya prosperidad económica pero una prosperidad económica que no lastime el medio ambiente que no lastime la biodiversidad que no no destruya las fuentes de agua que no contamine entonces si es muy importante que existan esos colectivos ciudadanos porque son los que ayudan a orientar las políticas públicas y desgraciadamente el sistema económico dominante la economía de mercado si genera prácticas nocivas hay que reconocerlo si estamos viviendo una etapa muy difícil por la historia económica una historia económica en la que se abrieron oportunidades oportunidades de abuso sobre los ecosistemas de abuso sobre los sistemas naturales ¿no? entonces eso hay que refrenarlo ¿cómo lograrlo? pues yo pienso que los gobiernos al fin y al cabo por fortuna son provisionales es decir es conveniente que cada tres o cuatro años cambien los gobiernos para que la ciudadanía pueda constantemente renovar el trabajo que hacen las políticas públicas pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene que garantizar la permanencia o la relativa continuidad de aquellas políticas que se ayuden al bien común ¿no? se ha hablado que uno de los temas centrales de la transdisciplinariedad es la comunidad el bien común ¿cuáles son los bienes comunes? el agua la atmósfera los suelos la biodiversidad esos bienes comunes los tenemos que proteger porque el sistema económico es miope frente a ellos o sea destruye el agua destruye la atmósfera destruye los suelos destruye pues la la biodiversidad ¿no? entonces esos bienes comunes solamente pueden defenderse gracias a la participación ciudadana que presiona constantemente a los gobiernos en sus escalas locales regionales nacionales para que esto pueda seguir ¿no? y yo creo que es a donde tendríamos que apostar ¿no? y fortalecer de alguna manera consejos ciudadanos consejos ciudadanos donde esté la academia donde estén las organizaciones locales los grupos locales los grupos asociados hace un momento se dijo y creo que tienen toda la razón las mujeres las mujeres son las que defienden más el territorio si yo si ustedes me dijeran ¿dónde hay más participación ciudadana? son los colectivos de mujeres que quieren tener huertos ecológicos que quieren defender el agua en sus territorios que quieren tener ciudad limpia que no haya basura en las calles que quieren tener seguridad son las mujeres y el respeto a las comunidades campesinas a las comunidades subalternas en nuestra ciudad pensamos que nada más Jalapa es la ciudad urbana ¿no? el espacio urbano pero tenemos un mundo rural la mitad del territorio rural nadie lo ve no pesan en términos electorales porque obviamente en el ámbito rural hay mayor dispersión de la población campesina no se les presta atención a los campesinos a las poblaciones rurales en este gobierno se hizo lo que nunca se hizo darle atención a la comunidad rural darle atención a sus necesidades productivas darle atención a su educación darle atención a proyectos ecológicos son inversiones que no se ven porque están en el campo ¿no? pero es lo que tenemos que hacer mirar al campo darle su lugar darle su importancia promover ferias agroecológicas para que se vea la importancia de sus productos la apicultura la cafeticultura la gastronomía campesina eso es lo que vale la pena gracias muchísimas gracias Hipólito ya estamos creo desafortunadamente sobre el tiempo o sea es evidente que este tipo de espacios se requieren incluidos este grupo de académicos dedicados a la ecología ha sido sorprendente la participación yo estoy segura que nunca había habido un panel de transdisciplina en ningún congreso de ecología de la sociedad ecológica científica de México y no hemos perdido ni un solo participante desde que comenzó el panel lo cual habla del interés que existe al contrario ha ido subiendo ya estamos casi en 70 y es viernes y es en la tarde y después de dos días sí eso es muy buena señal tendremos que seguir fomentando estos espacios muchísimas gracias a los panelistas que se atrevieron a venir a este encuentro virtual a comunicarnos desde su realidad este todavía el congreso tenemos que clausurarlo bueno esta reunión virtual este Iredi y Miguel son los que llevan la directriz Quetzal no sé si quieres cerrar el panel pues solamente agradecer a los panelistas y decirles que personalmente yo no conocía varias de las experiencias que presentaron y ha sido muy enriquecedor entonces yo creo que salió muy bien y muchas muchas gracias felicidades y pues le doy la voz a Iredi a Iredi Gracias.